Poniendo ambiente, todos los que tienen la reforma, el Mickey, el Goco, el Niño, el Sangres, el Pinocho, el Sombra para el Calami, Mancatero, el Oscar, el Pedro, el Ricky, el Rulo, para Luisito y los Malditos Vázquez, el Osito, los Cholos Forever, para Mario Bato, Bato, Locos, Combat y toda la banda que nos acompaña. Bueno, que se prenda la fiesta, grábale Gallo, Sonidero TV, grábale Papacito, claro que sí, en Esencial, Exclusiva, ahí andan por ahí también mis Muéganos y toda la gente para Marta, ¿dónde anda Marta? ¿dónde andas Marta? Para Marta y toda su gente que nos acompaña, Marta, ¿quién, quién, quién, quién? Los Pochos de Zacateco que están con nosotros, ya llegó el Simio, el famoso Simio y su esposa Marta, llegó el Simio y Marta, los Pochos esa noche que nos acompaña, ya llegó el Chino, para Sonideros Activos TV que nos acompaña. Bueno mis amigos, vamos a empezar con el primer temita, esa canción se la vamos a dedicar para mi Panchito hasta el cielo, todos los canarios, de parte de Sonido Pirata, y toda la bandera, Cumiambera, Sonidera. Sonideros Activos TV ¡Vamos a bailarla! Viene, 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 para toda la bandera, Cumiambera, Sonidera. Con esa canción se la vamos a mi Panchito hasta el cielo, que no te olvidamos así te recordamos, todos los canarios. Viene, 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 para toda la bandera, Cumiambera, Sonidera, Con esa canción se la vamos a ver con la banda de la Volkswagen, para Madrid, para la Enelín, hasta el fin del Gallo TV, N.P.B.A.C., ya no se acompaña, toda la banda de las galas, la balota de las galas, el famoso Leres, en las cochinadas, ya llegó el 30, el cepillo, toda la banda de estaño, ánimo mi gente, vamos a bailar las sonideros Activos, se ve que nos acompaña, para el mate, el chingón, el chingóncita, de Chabanacos, el mercado Zambata, producción es El Pelón, eh, eh, grabale, cabi, ya no se acompaña, para el Pichín de San Simón, de Bravo, a Clasico Puñi, para Somor Mari, para Chulla Tazal, estábamos en la esquina fumando motas, vimos el señal y se dejo venir toda la bandota, toda la banda de los ritmos locos, el chucho, el campo, ya llegó el ruso, el micrófono, el humo, el huevito, ándale, choco, el hinchero y todos los chamanos, baby, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, eh, pa' ya, hoy nomás, déjamelo, vamos a bailarla, ya nos acompaña, el mi invitado se ha más igualado a los tres puntos, yo lo cholgo, así nos reportamos, ya llegó el gallo, el negro, el toro, el leo, el mequín, el micrófono, el pelo, el tío, el guanito, el hermano, el 312, el barro, el de Jengal, el gami, y toda la banda, hoy nomás, llegó mi Pikachu, que nos acompaña, el rojo, el moch, el albarro, el boboyuco, el Paco y el pequeño Juan, el norito, allá del simio, allá la banda, ya nos acompaña, todos los niños del mal, el famoso Javi, para saber más el texto, echando el chino en gana, la liga y el silla y el robo, Luis, que baile el chapulín, que baile el chapulín, pa' ya, pa' acá, pa' ya, pa' acá, ya llegamos, ya llegó el pichizo más bravo, desde acá cinco, siempre para allá, siempre para acá, ándale simio, que baile Marta, que baile simio, eh, eh, toda la banda que nos acompaña, los primos locos, el chucho, el campo, el ruso, el micrófono, el choco, el rincha, el bobo, el huevito, a Lixi, y todos los chamacos, baby, mira lo más, para mis hermanos TV, para quien perlita la cumbia, merita TV, grábale Javi, San Luis y los chocos, donde anda mi panchito, porque en el cielo, también se baila cumbia, Panchito, para Charlie, los famosos matagantos, el Pikachu Marta, las manitas de la once, el chino de Tío Los Chocos, ya llegó el chinito Junior, el kinete del carmen, tequesquitla, ya llegó las mesas, la lius, sexy, y crata serie, Michael, puro famoso, eh, 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 ¿dónde anda el simio? Que baile simio, que baile Marta, ya llegamos, vamos a hacer exclusiva, ya llegó la pinza María, sonido rey latino, para la secretaria, la famosa sucia, producción es Pinsita, bueno más, eh, 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 sabroso, vamos a bailarla, perro de pueblo machota, ya llegamos, ya llegaron los hermanos, los raros, la banda de la voz, vayan chingosa y chingosita, para Calle TV, para Javi TV, para Marillones y Zamora y Chavis, eh, 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 ya nos acompaña, todas las bandas titanes, de la reforma, organización y nos en la calle, que reacen a 5 de mayo, para Williams de la reforma, enrolas, el cano, el facho y a Alejandro, que baile el mickey, que baile el coca el rudo, que baile el perro, que baile el diablo, y toda la banda, sangre de niño perro Ricky, allá en Nueva York, ya nos acompaña, ya le anunciamos de aparicio, ya presente, para Michoacu hasta el cielo, para el pájara, para el flakín y el lobo, ya llegó el tumbao, el cuervo rubia, el rocker y el calapa, ya llegó mi gato Mario y zorra, que baile el pollo, que sale con un amendo, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, ya nos acompaña, saludos para Coti, Pat Boy, ya llegamos, que baile el mocho, que baile el periómetro, ándale panchito, que recuerdos mi panchito, que Dios estenga en su santa gloria, porque no te olvidamos, así le recordamos, toda tu gente, mira lo más, San Luis y Olocholco, así te recuerda, que baile el muéganos, eh, 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 ya llegamos, ya llegaron mis saicadas, todos los incansables, 77 blues, el cestiche, el sabor marisela, para Nacho, el chinito, para Jacob, para Llamia Ternura, el estrecho, el lector, el viernes chiquita, la hermosa jazz, Tania, siempre con pirata, eh, 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 ya llegamos, vamos a bailarla, ya llegó el barrio de las mentiras, de San Simón, de Drago, el famoso pochis, de su buenín, de puñe, y sentanzas, y toda mi gente, y toda mi gente de acá, cinco, bueno mis amigos, nosotros iniciamos, nuestra participación, con este temita, con este saco, los perros de Pochla, el flaco, y toda la banda, que está con nosotros, el día de hoy, vamos a seguir adelante, mis amigos, que toda la gente, queremos que se siga dividiendo, muéganos, suéltate papá, que seanme la rueda, muéganos, ya está bailando mi compadre, muéganos, vamos a hacer una exclusiva, los niños de metal, para todas las bandas unidas, tres puntos, y olocholco, papi, infiel de sexy, ingratas, niños de cristal, mamis de mamis, ingobernables, moros de maría, vamos a bailarla, eh, 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 para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, ya llegamos, vamos a bailarla, los perros de Pochla, los la rifa, el perro, el paco, para el barrio, para Juanito, para Alexis, el flaco, Chris, perros de Pochla, eh, eh, que baila el flaco, que baila el flaco, para leyes de la TV, eh, eh, los niños de metal, ¿cómo dice? Pikachu, la tela 11, que baila el Marta, que baila el famoso simio, hoy no más, que baila el flaco, eh, eres tu sima, ándale flaco, eres tu clavo, ya está bailando el flaco, todos los niños de cristal, los niños de metal, todos los primos locos, el maloso, para Chicho el Capo, el uso del micrófono, el choco, el rica, Buda, Huevito, Alexis, todos los chamacos, babies, sonido enigma, para siempre conspirata, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, ya llegamos, ya llegó la ventomanía, Mario Matos, con más, organización rechazados, el fero, todos los Spiders, los, el lusito, el cholo, el cerebel, y todos los que mandaron, para allá, para acá, vamos a mandar los todos, para mi choco hasta el cielo, el choco hasta el cielo, el magra, Joaquín del Lobo, el Tumado, el Cuervo, el Nubia, el Rosero, el Capela, el Pato, el Mari, el Zorre, el Cavalini, que baila el negro, el Pollo, el Chandy, para el Jorrealito, como Ramita, pero se posla, el Chulio y el Flaco, eh, 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 ah, flaco, ya está bailando el flaco, ándale mi flaco, ah, flaco, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos a salvicio los chorcos, una vez más, gracias por abrirle las puertas a sonido pirata, para mi compadre el Víctor Martínez, toda la gente, sonido fascinanzante, sonido fascinación, sonido fascinante, a Guajamela, Tlaxcala, ya llegamos, eh, eh, ya llegamos, entre el diablo, y la muerte, los MBA, ya nos acompañan, ya presente, el famoso Dere, ya llegó la mascota, el famoso Semillo, y toda la banda de antaño, Papalote, de la Tlaxcala, ya llegamos, eh, 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 vamos a bailarla, mira nomás, como me divierto, con la reina, ánimo mi gente, ya llegamos, ándale al del flaco, ¿dónde andas mi flaco? ya nos acompañan los perros de Pozla, hay cena exclusiva, intrépito forever, mudas en la libertad perico, el no querer flaco, los reyes de la maldita imperio, eh, 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 ya llegamos, ya nos acompañan, siempre invitados, jamás igualados, con los tres puntos de Olocholco, así nos reportamos, ya llegó el gallo negro, el toro leo, el bequín, el bequín, el pelo sesimi, llegó mi Juanita, el armado 312, polo el deser, el calaco, el cali, el gaby, toda la banda Tlaxcalita, ya llegaron las bandas más perras de Tlaxcala, con luka los panchinos, chonacos, los niños Ternura, Toluca, hoy nomás, eh, 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 ya llegó la hermosa, uh, papiú, los niños Leyenda, eh, 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 ¿dónde anda Marta? Sibio, San Miguel y San Blase, ya nos acompaña, ya llegó el gallo negro, y somos la patrona, del barrio Gallito Negro, Organización Tres Fundos, Cholo Cholco, Corciendo Sonideros TV, eh, 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 grábale papacito, grábale papá, ya llegamos, eh, 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 gracias por los tenis papá, no se nos olvida, no se nos olvida que usted nos dio unos tenis, nosotros lo que damos lo olvidamos, lo que usted nos dan jamás lo olvidamos, gracias, para Javi TV, ya llegamos desde Tlaxcala, el pecho pica piedras, baila, 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 el bailo es pica piedra, para, ¿dónde anda mi flaco? ¡Échale papacito! Ahí anda mi flaco, para Producciones Mundo Pisas Estrellitas, que vamos a seguir esta noche mandándose a...